5 camionetas SUV totalmente indestructibles La primera de ellas es la Toyota RAV4 Que a mi me fascina, me encanta Así como lo está viendo, así me gusta Híbrida, tracción integral, pero como sé Que no siempre se puede, como sé que siempre es complicado Y el dinero nunca alcanza, por lo general Nos podemos comprar una como esta, como está viendo en pantalla Una barata, una económica, una sin híbrido Pero al final sigue siendo una muy buena camioneta SUV Miren esa claridad con aspecto que él tiene Con la que goza y que los clientes Y pilotos tienen, es envidiable Además su diseño, que si bien ya le falta Un facelift, un rediseño interesante Sigue siendo vigente A mi me parece que esta vigente se ve muy fuerte Se ve muy resistente en comparación de por ejemplo La Mazda SX-5 que se ve un poco delgada Un poco suave, la Toyota RAV4 a mi me parece Que se ve mucho mejor, mucho más interesante Y mucho más varonil Y además también resistente, pero no solamente Es el look de resistente de este vehículo Es también su mecánica, su ingeniería VVT Que está presente en todas sus versiones En todas sus generaciones, está muy buena Además ha reportado clientes que tienen Medio millón, 600 mil kilómetros con este mismo vehículo Y que andan felices de la vida Realmente felices, contentos de haber elegido Esta camioneta, porque andan todos los días Súper duro, súper realmente difícil Complicado para la camioneta en algunos casos Porque va fuera de la carretera casi todos los días Y hay ejemplares pues que pueden andar Como si nada, un millón de kilómetros Siempre y cuando les hagas un mantenimiento preventivo Recuerda esto siempre, mantenimientos preventivos Cambio de aceite, cambio de filtros Alguna reparación mínima que le tengas que hacer Y el auto va a andar perfecto Por eso es que no te confíes Siempre así sea un vehículo, que sea un tanque Siempre hagas sus mantenimientos Siempre revisa si es que le falta o te pide algo Y pues lo más probable es que vayas a andar feliz Este interior está bueno No es el mejor del segmento Ni el mejor del mercado, mucho menos Pero está bueno para ser considerado Dentro de las opciones para poder comprar Un vehículo, no solamente bonito Porque estoy hablando demasiado del aspecto del auto Sino que también resistente, duradero Económico en el gasto de combustible También especialmente en sus versiones híbridas Que lamentablemente son un poco costosas Pero en sus versiones regulares También es un vehículo de consumo moderado De un consumo tranquilo De un consumo pues que no es exagerado Y para mí es una genial opción Este logotipo negro de Toyota Significa que es un auto a gasolina O a diésel Y este Versión de logotipo azul Es que es una versión híbrida O 100% eléctrica Me gusta mucho Siempre me ha gustado Nunca he tenido el orgullo De tener una Toyota RAV4 Pero siempre me han dado Muy buenas referencias de ella Su precio de reventa Es espectacular Su devaluación es mínima Realmente en comparación Con otros vehículos Y para mí está súper aprobada Una camioneta SUV Genial Sobre todo Y para efectos de este video Muy, muy resistente Otro auto que es muy ignorado Y pues dejado de lado Es la Suzuki Vitara Que aquí le vemos Un facelift interesante Es un vehículo bonito Buena claridad Con respecto al suelo Una SUV pensada Sobre todo para la ciudad Y para salir los fines de semana Por la carretera Tiene tracción integral Y también tracción delantera Dependiendo de tus gustos Y tus capacidades de pago Porque no todo el mundo Puede pagar una tracción integral Porque es costoso En este nuevo facelift Le puedo ver más sobria que antes Pero ahí de abajo Les veo un par de Neblineros un poco extraños Y además adornados Con unos cromos Un poco raros también Pero está buena Está interesante Y sobre todo Y para efectos de este video Y lo que más debo mencionar Es su calidad de mecánica De ingeniería Sumamente resistente Buena Y que puede pasar muy bien La prueba del tiempo A lo largo de los años A lo largo de las aventuras Junto a tus amigos Junto a tu familia Este es un vehículo Al cual mucha gente Le agarra cariño Porque pues al inicio No le tienen fe Pero luego Se dan cuenta que es genial Se dan cuenta que es un vehículo Muy fiel Resistente Básico Sencillo Un vehículo Sin muchas cosas Sin muchas complicaciones Pero que va directo Al granos Para que la gente sea feliz Para que viaje de una manera segura Porque 4 o 5 estrellas de seguridad Están realmente garantizadas En este vehículo Muy bueno Cómodo por dentro Para 5 voltios de tamaño promedio Buen espacio en el maletero Y sobre todo Y para lo que importa realmente Y lo que estamos pensando Y estamos buscando En este video Es la habilidad y resistencia Que en este auto Está más que garantizado Otro auto increíble Que también me gusta un montón Y el que ha sido recientemente presentado Es el Toyota Corolla Cross Que es una SUV Que parte del Toyota Corolla regular Parte de un vehículo Muy resistente Comparte su mecánica Comparte experiencia de manejo Y su resistencia Pero es a un nivel superior ¿Por qué? Porque tiene más beneficios Que el Toyota Corolla regular Es decir Mayor claridad con respecto al suelo Mayor habitáculo Más seguridad Porque hay más metales ahí Más espacio para las cabezas Y para las piernas Está en el segmento Que está de moda Que son de las SUVs De este estilo Está hecha pues Con un buen control de estabilidad Para que no te pase nada malo Como en esta fotografía Un vehículo con presencia Que si bien es genérico Que si bien es generalista Es un vehículo Que a mucha gente le puede gustar Sobre todo pensando en el futuro En andar un vehículo 10, 15 años No solo Toyota Que ya tiene dos posiciones En este conteo tiene Sino que además también El Corolla y el Corolla Cross Han demostrado ya Hace un buen tiempo Este vehículo tiene unos 4, 3 años en el mercado Fue pues más o menos Una pequeña polvadera Cuando se presentó Porque a la gente No le gustaba Que tuviera el nombre Corolla Porque confundía a las personas Pero sí El Toyota Corolla Cross Ha llegado para quedarse Es una decisión sólida Es una decisión buena Es una decisión apoyada por mí Porque creo que Pues este vehículo Reúne todas las características Positivas No negativas Positivas Que le faltaba al Toyota Corolla Que la claridad Con respecto al suelo Un poquito más despacio Y ya pues es una camionetita decente Una SUV citadina buena Muy muy buena Y que para mí Puede pasar a por el tiempo Sin mayores inconvenientes Otro auto genial Que también se vende muy poco Lamentablemente Es el Subaru Forester Que para mí Es de las SUVs buenas Las tracción integral Motorboxer Más resistentes Que existen en el mundo Este vehículo Tiene pocos competidores Como él Porque traen un precio Interesante En comparación a otras Que te correrían muchísimo más Por la tracción integral La Subaru Forester Absolutamente Todas sus versiones Desde las más económicas A la mejor equipada Todas traen tracción integral Y es muy beneficioso Porque no estás sintiendo Que estás pagando Una tracción Que simplemente podría estar Dentro de una Subaru Forester Y ya viene incluida Un vehículo bonito Un vehículo muy muy bueno Un vehículo capaz De andar muchos kilómetros Capaz de andar de una manera cómoda Puedes dormir aquí dentro Puedes viajar constantemente Y pues para mí Es un vehículo Completamente aceptable Pero también es un vehículo Que junto con todo Junto con la mano Esta marca increíble Que trae de pantalla Ha logrado desarrollar Un auto tecnológico Avanzado Bonito Y muy muy resistente Un auto que no le envidia Nada a nadie Especialmente A otras marcas japonesas Que le hacen la competencia Por lo general Subaru está Un piso más arriba Una posición más alzada En temas de ingeniería En temas de desarrollo Y a mí realmente Me gusta un montón Lamentablemente Y digo lamentablemente Pues con mucho pesar No se vende mucho La gente no la quiere mucho La gente realmente No está bien posicionado Subaru en muchas partes De América Latina Porque pues Toyota Ford está mejor Pero aún así Si tú le quieres dar Una prueba Si tú le quieres dar Una oportunidad Yo te invito a que lo hagas Porque no te vas a arrepentir jamás El último auto Que yo quiero recomendarte Es la Renault Duster La Renault Duster Es un auto sencillo Es un auto humilde Es un auto bonito Es un auto chevere Es un auto que tiene muchas buenas cosas Muchas buenas proposiciones Si bien no tiene el mejor diseño Universo Ni el mejor equipamiento Ni el mejor interior Y las calidades Tiene mucha sencillez Tiene mucha simpleza Y tiene muchos atributos Que le hacen ser un auto único Sobre todo En el momento de la durabilidad Y la resistencia Un vehículo Que a mucha gente le encanta Sobre todo Especialmente pensando En los mantenimientos baratos En comprarse un auto tranquilo Hay versiones Con tracción integral Tracción delantera Manual Automática Lo que tú quieras Motores Uno con turbocargadores Nada de turbocargadores Nada de sensores raros Nada de sensores sexas Nada de cosas que se puedan valorar Nada de confort Ni tecnología extra Que pues muchas veces Termina estorbando a la larga Este es un vehículo Que te compras Para la posteridad Este es un auto Que te compras Para que te dure Muchísimos años Olvidarte que tienes un auto Viajar con él Todos los fines de semana Andar al trabajo Ida y vuelta Y pasarla muy bien Porque aquí todos van a andar Muy cómodos Seguros Y sobre todo Como siempre Teniendo la confianza De que te va a durar Muchísimos Pero muchísimos años Hola Por favor Síganme en mis redes sociales oficiales Instagram Facebook Y TikTok Aquí abajo encontrarás Un link directo Para que me puedas seguir Gracias Gracias ¡Gracias!